Música Buen día, mi nombre es Constanza Rojas y soy la coordinadora académica del Liceo Bicentenario María Luisa Dombal de Vitapura. Junto a alguno de nuestros profesores queremos compartir con ustedes algunas de las estrategias de retroalimentación efectiva que nos han permitido mantener una continuidad en los procesos académicos estando a distancia. Entenderemos retroalimentación como la información que entregamos a los estudiantes respecto a la distancia existente entre un objetivo de aprendizaje y el desempeño de ellos en una determinada tarea, más estrategias concretas que les permitan reducir dichas brechas. Música Es importante señalar que la información entregada por el docente no asegura un cambio en el aprendizaje, pues es el estudiante quien decide y quien se debe movilizar para reducir la brecha, por lo que la información que otorgue el profesor se convertirá en un input que potencialmente definirá las futuras acciones del estudiante. Música Por lo tanto, en la medida que esta información tenga los componentes precisos, podría generar un cambio en el aprendizaje, al estimular procesos metacognitivos, favorecer el autoaprendizaje y reducir las brechas entre el logro alcanzado y el objetivo. Música Entre las características generales que debe tener una retroalimentación efectiva, se encuentra el que no existe una única estrategia para retroalimentar, pues éstas varían de acuerdo a cada profesor, asignatura y curso, que tienen características propias y diferentes. Por otro lado, debe existir una progresión desde corregir el error hasta entregar solo pistas para que los estudiantes mejoren su desempeño de manera autónoma. Es importante comenzar por los aspectos positivos. Y finalmente, la retroalimentación se debe realizar en función de los criterios de evaluación conocidos previamente por los estudiantes. Ahora bien, cuando pensamos en una retroalimentación que se realiza de manera remota, es muy importante definir el qué y el cómo. En relación al qué debo retroalimentar, existen elementos esenciales que deben estar presentes para que el estudiante pueda generar procesos metacognitivos orientados al autoaprendizaje, siendo el primero de ellos la información sobre el objetivo de aprendizaje, luego los datos sobre las fortalezas y debilidades del producto del estudiante, y finalmente estrategias concretas que permitan reducir la distancia entre el logro alcanzado y el objetivo. En tanto, el cómo podemos retroalimentar se puede resolver con los estudiantes de manera individual o grupal, a través de medios como los correos electrónicos, tutoriales grabados, videollamadas o presentaciones. Si optan por una retroalimentación escrita, les recomendamos cuatro tips. En primer lugar, evitar marcas gráficas de acierto y error, pues no entregan información relevante respecto al desempeño del estudiante, por lo que es preciso acompañarlos de comentarios cortos y precisos que prioricen lo más importante que deseamos transmitirles. De modo tal, que esta información debe decir exactamente lo que debe hacer o escribir, sugiriendo estrategias para llegar al resultado. Y finalmente, es clave incorporar preguntas reflexivas, que permitan al estudiante abrir nuevas perspectivas respecto a la tarea de desempeño. Respecto al cómo retroalimentamos de manera escrita, en nuestro liceo ha funcionado muy bien a través de correos electrónicos y plataformas como Google Drive. En este caso, es importante que podamos adjuntar el producto de los estudiantes con comentarios que incorporen los tips que les compartimos anteriormente. Algunos de los elementos que han favorecido el desarrollo de las retroalimentaciones virtuales en grupo son El poder socializar las normas de la clase, definir objetivos y propósitos concretos, proyectar los productos de los estudiantes y promover la participación a través de preguntas dirigidas. Así como también, es importante que las retroalimentaciones sean explicativas, dando a conocer los detalles de la respuesta correcta y priorizando, en base al análisis de datos, aquellos reactivos en que los estudiantes tuvieron un mayor número de desaciertos. Gracias por ver el video.